hola amigos del canal continuamos aquí en prácticos mecánicos y hoy vamos a darles un tipo importante es una clienta que llegó aquí con la puerta atada porque la puerta no cierra la puerta no cierra y bueno no sabía qué hacer así que lleva acá está la puerta del taller y le vamos a explicar cómo hacemos para resolver este problema a las personas que no pueden cerrar la puerta de repente están andando con el auto y la puerta ya no cierra más se trabó la quien encerra y golpea así que es lo que pasó es que la lengüeta de la cerradura se trabó entonces con un lapicero no hay que tener mucha herramienta abrimos la puerta desde afuera y la mantenemos abierta y levantamos la lengüeta de aquí para que suba y se destrabe ahí ya se destrabó cuando queda así es porque se trabó entonces la puerta no cierra presionamos hacia afuera con fuerza si se queda trabajada la levantamos con esto bien arriba con un lapicero al levantarla soltamos la cerradura soltamos la manija de apertura ya la soltamos y va a volver a cerrar ok eso pasa cuando golpeamos la puerta o de repente queda muy abajo la lengüeta está queda así o se pasa del todo hacia acá y la puerta no cierra entonces las personas llegan con la puerta abierta latan con algo y vienen pero pueden presionar aquí y levantarlo y soltarlo después lo pueden lubricar esto está pasando porque el plástico que tiene aquí de protección está roto entonces a ver si se traba pero para salir del problema y no tener que venir con la puerta atada con un hilo pueden hacer eso y resolverlo continuamos en prácticas mecánicos suscríbanse al canal denle like